Estamos en la ciudad de Santa Fe y estamos con Jorge Rico, creador de la empresa Flotec. Contanos un poquito Jorge, ¿qué es Flotec para que la gente se vaya ubicando en estos novedosos sistemas que tenemos de construcción? Perfecto. Flotec surge ya casi hace 20 años en la Universidad del Litoral como producto de un trabajo de investigación y logramos hacer un primer prototipo a nivel de desarrollo, incluso a nivel de Mercosur, que era un prototipo que tomaba la experiencia constructiva de las casas flotantes holandesas que estaban hechas sobre pontones huecos de hormigón armado. La base que nosotros habíamos hecho era una base que pesaba casi 50 toneladas y habíamos montado sobre esa base una casa de tres niveles prácticamente, subagua, agua y la parte de arriba. Esa casa flotante de hecho estuvo justamente por acá en el puerto y en un momento de bajante del río Paraná quedó varada, como pesaba tanto no se pudo sacar de la varadura y se fue inclinando hasta que los cabos que la sostenían se cortan, cae la base al agua, la casa entera al agua y cuando hace agua la base va para abajo y comienza a inundarse el casco porque en realidad el casco de hormigón nunca sufrió. De hecho cuando a la base la rescatan todavía el casco era operativo. Más allá de eso, entonces eso lejos de amedrentarnos en el proyecto porque somos emprendedores y nos encanta el río, empezamos a orientar la búsqueda sobre la forma de construir que tienen los norteamericanos y los canadienses que lo hacen en función de bloques de telgoport de mediana y alta densidad recubiertos con hormigón armado. Entonces eso hace que las bases sean inundibles, que sean de muy bajo mantenimiento, que sean muy estables porque tienen un peso muy importante y adentro de esa base resuelven todo lo que es el tema de líquidos y efluentes que siempre es la pregunta del millón si contamino o no contamino. Ahí ponemos todo lo que son los biodigestores, los sistemas de oxigenación para que las casas no contaminen. Con un socio en Buenos Aires, con Jorge, comenzamos a desarrollar justamente bases en este concepto, pero a diferencia de las de hormigón puro, nosotros tenemos un desarrollo propio donde la protección del bloque de telgoport o de EPS se hace con un fibro compuesto de fibras no ferrosas. Entonces eso es lo que genera, aporta capacidad estructural tres veces menos peso que el hormigón puro y no se rompe. Ahora, en la parte estructural, que son los mamparos transversales y longitudinales y en la loza de superficie, ahí sí ponemos hormigón porque son los elementos de anclaje estructural. Y sobre esa estructura podemos montar prácticamente cualquier tecnología de las hoy denominadas livianas o en seco. La gran ventaja que tiene la arquitectura flotante es que yo puedo construir en un lugar controlado a una calidad de una casa premium y luego llevarla trasladada al lugar del emplazamiento. ¿Eso por qué es importante? Porque justamente para quienes tienen cabañas o casas en palacitos saben que construir en la isla es muy oneroso. Entonces yo construyo la casa en un lugar controlado y luego la llevo flotando. Ahora, ¿qué pasa? Es muy importante, y esto hay que saberlo, porque comienzan ya las casas flotantes como a caer en el sentido del deseo, saber que desde el 2014 hay una normativa en Prefectura Naval Argentina que es el ámbito de jurisdicción de las casas flotantes que exige que las casas tengan un plano aprobado y la prefectura te otorga lo que se llama un CF que es como la matrícula rey en los yates. Si vos no tenés eso, vas a tener problema a la hora de trasladarla a casa o usarla para algún tipo de emprendimiento turístico, por ejemplo. Y el bungalow que estamos largando aproximadamente como lanzamiento es un bungalow que va a estar rondando más o menos los 30.000, 33.000 dólares, que es, pero a un nivel de calidad espacial y calidad constructiva que tenés recién en un buque o en un barco de 300.000. Tenemos un proyecto que estamos esperando resolución en Escobar justamente porque en función de todo lo que es el tema de cambio climático la cuestión de las zonas bajas van a tener problemas con la subida del nivel del mar entonces la estrategia para el desarrollo sustentable de humedales no es otra que flotante. Bien, perfecto. Bueno, muchísimas gracias por tu tiempo. No, por favor. Y lo escuchamos a Jorge de Buenos Aires. Gracias. ¿Qué tal? Buen día. Mi nombre es Jorge Luis Medinelli. Soy de Flotec. Conjunto con mis socios estamos haciendo estas bases flotantes como se pueden apreciar. Tenemos de fondo una donde se está construyendo la casa sobre una de nuestras bases. Una base que tiene 4 metros por 7 de largo donde se ve la estabilidad que tienen y junto con esta misma a futuro se construirá una casa en estas condiciones. Estamos caminando sobre una de las bases donde cabe destacar la estabilidad que tienen donde no hay prácticamente variaciones notorias dentro de lo que se está produciendo en el mercado que tienen mucha variación sobre todo que tienen compartimentos estancos inundables. Esto no tiene compartimentos estancos es una base completamente maciza donde no hay posibilidades de que penetre el agua y que eso produzca una futura inundación. Cabe destacar que son las únicas en el mercado que se están produciendo de esta manera. Cualquier consulta, cualquier necesidad que tengan pueden consultar nuestras redes sociales y estamos para asesorarlos en lo que necesitan.